Hola, buenas tardes. Soy la doctora Cristina Trencar, médica reumatóloga y epidemióloga, profesora en la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos. Hoy me placer estar con todos ustedes, realmente es un gran honor estar en la presentación de este maravilloso libro compilado por Laura aquí. Yo conocí a Laura hace casi 10 años en Buenos Aires, cuando ella presentó su primer libro autobiográfico, Calva y brillante como la luna. Este libro fue presentado en el Congreso Mundial de Lupus y fue realmente un testimonio sincero, generoso y valiente de lo que Laura sufrió, renegó y designó desde que tuvo sus primeros síntomas de lupus. También como a través de ese recorrido, Laura aprendió a aceptar y entender su enfermedad y a enfrentarla con coraje gracias a su gran amor a la vida. Para quienes no están familiarizados con el lupus, estamos hablando de una enfermedad autoinmune crónica que afecta aproximadamente a 5 millones de personas en el mundo. La mayoría son mujeres jóvenes en la plenitud de sus vidas. El lupus no tiene una única causa. En realidad se inicia como una respuesta equivocada y exagerada del sistema inmune. El sistema inmune de una persona con lupus pierde la capacidad que tenemos todos de reconocer lo que es un agente agresor, por ejemplo un virus o una bacteria, y lo que es propio. Y por eso, activado por una gran variedad de estímulos ambientales, como la luz del sol o el estrés o la infección, el sistema inmune de las personas con lupus reacciona de una manera desmedida, produciendo anticuerpos que atacan al propio cuerpo. Estos autoanticuerpos desengranenan una respuesta inflamatoria en los órganos afectados con síntomas muy variados. Como el lupus puede afectar cualquier órgano del cuerpo y varios órganos o tejidos a la vez, sus manifestaciones clínicas y sus laboratorios pueden ser muy variados a tal punto de que no existen dos pacientes iguales. La enfermedad se caracteriza por periodos de actividad durante los cuales se dice que está como encendida, está activa. Estos periodos alternan con periodos en que la enfermedad parece aminorar o dormirse, periodos de remisión. Esta alternancia también es variable de paciente a paciente. Hay algunos pacientes que tienen largos periodos de remisión y otros que realmente les cuesta mucho lograr entrar en ese periodo de remisión. La gravedad del lupus es muy diferente también, muy variada. Hay personas que tienen manifestaciones leves, que no comprometen los órganos vitales, mientras que en otras hay riesgo de daño orgánico permanente o hasta la muerte si no se instaura un tratamiento adecuado y temprano. Independientemente de las características clínicas y la gravedad de la enfermedad, sabemos que el lupus marca un antes y un después en la vida de los pacientes y sus familiares. Y cada persona que padece una enfermedad la vive en una vida única y diferente. Los médicos e investigadores intentamos aprender sobre la enfermedad para dar mejores tratamientos y ayudar a nuestros pacientes a vivir mejor con ella. Pero generalmente lo hacemos bajo una mirada estrictamente científica y no vemos aspectos tan importantes como la percepción que la persona enferma y su familia y su familia tienen sobre la enfermedad. Qué miedo, qué dolores, qué pérdidas impactan el día a día de quien vive con nosotros. Tampoco somos conscientes de cuál es el efecto real de la enfermedad en el proyecto de vida de cada individuo y su propia familia. Yo creo que entender todo esto es fundamental para poder comunicarnos mejor con nuestros pacientes en vender sus necesidades y desarrollar recursos psicosociales que mejoren la calidad de vida de la comunidad de pacientes y familiares. Por eso, cuando años después de nuestro primer encuentro en Buenos Aires con Laura, donde ella presentó este libro, su primer libro en el Congreso Mundial de Lupus, nos reconectamos para llevar adelante un programa educativo sobre esta enfermedad y ella me comentó que estaba recopilando los testimonios de otras personas que vivían con México, tanto en México como de otros países latinoamericanos. Esa noticia me dio mucha alegría y como todo lo que hace Laura me lleva adelante con una visión muy clara y con perseverancia y determinación, ese proyecto que me comentó en el año 2017, culminó en este maravilloso libro llamado Nos esforzamos y somos valientes, memorias de nuestras batallas en el mundo. Este libro que se presenta hoy reúne los relatos de más de 90 personas que ya padecen de lujus o han sido acompañantes de la travesía de los pacientes, sus familiares. Las historias son fuertes y poderosas y también tan únicas y diversas como lo es la enfermedad. Las narrativas del libro fueron agrupadas por Laura en líneas temáticas claramente definidas, ilustradas en un estilo sugerente y magistral por Efren Calleja Macedo. Así, el libro nos conduce por los caminos y recorridos de la enfermedad, revelando los pesares, logros y aprendizajes de sus protagonistas. Comenzando por el recorrido diagnóstico, con sus ruptas que van desde directas a desorientadas, para luego relatarnos cómo estas mujeres y hombres viven los periodos en que la enfermedad ataca y cómo se logra la paz. Estas valientes también nos enseñan sobre soledades y compañías, demonios, miedos y batallas, rebeldía y aceptación, aprendizaje, paciencia y determinación. Sus relatos nos revelan sobre todo cómo han aprendido a aceptar y a sobrellevar lo impredecible gracias al poder que da el amar la vida. Estoy segura de que, además de ser una rica fuente de datos para su tesis doctoral, que estas historias de valientes, para la tesis doctoral de Laura, estas historias de valientes llegarán a conmover a muchas más personas que viven con lejos en Latinoamérica y en el mundo, así como a sus padres, madres, hijos, esposos y amigos. Todas estas voces que se liberaron y enlazaron en este libro servirán de consuelo y fuerza a otras mujeres y hombres que tienen lejos y también nos ayudarán a los médicos y acompañantes a comprenderles mejor. Quiero terminar dando las gracias a los autores de este libro y autoras por su valentía y generosidad al compartir sus testimonios y a Laura y Efraín por seguir recorriendo un camino incansable de descubrir, de crear, de construir por el bien de la comunidad latinoamericana también. Muchos éxitos con la presentación de este libro y con todo lo que el libro impactará en nuestra sociedad. Gracias y buenas tardes.